¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches a la hora que nos estén viendo. Pues el día de hoy les quiero traer algo diferente a lo que normalmente hago en la radio y pues normalmente los vlogs que subimos en los videos de las expos y todo ese rollo con el Cyber Team. El día de hoy les quiero hablar acerca de las conferencias que hubo de Sony, Playstation y de Xbox que también estuvieron bastante buenas. De hecho, tengo por aquí un resumencillo. Pero esto lo quiero hacer más tranquis que cuando estoy en la radio y que bueno, estoy presionado por el tiempo y todo ese tipo de cosas. Y bueno, a mí me gustan mucho los videojuegos, como ustedes lo saben. Y yo creo que me voy a dedicar a hacer más vlogs también de YouTube próximamente. Si les gusta, bueno, pues manita arriba, ya saben, y suscríbanse al canal para que hagamos esto más seguido. Acá atrás justamente tengo ahorita lo que es la conferencia de Xbox, que estuvo bastante padre, bastante interesante, a mí me gustó. Todo lo que vi ahí estuvo interesante, sobre todo en la primera parte. Pero como que a la mitad decayó, decayó un poquito, ¿no? Empezaron bastante fuerte con el Xbox One S, que justamente fue lo que acabamos de ver atrás, lo presentaron. El Xbox One, digamos que versión slim, una versión igualita que la que todos tienen, digamos, que tienen las mismas características. Bueno, a diferencia de que esta reproduce contenido en 4K, no necesariamente los juegos, sino lo que son Netflix, por ejemplo, si tú tienes películas de Blu-ray en 4K, también las reproduce y todo ese tipo de cosas. Tiene un control wireless, que ya de por sí eran inalámbricos, pero ahora tiene Bluetooth de más alcance. Utiliza esta nueva tecnología HDR, que se ve todavía mucho mejor. Es un cable diferente al de alta definición. La encuentras por lo menos en 2TB, me imagino, porque ahí decía que tal vez haya versiones que tengan más teras que esta. O sea, que podría ser que encontremos una de 4TB o a lo mejor una de 1TB y que empiece justamente en 299 dólares, como lo dijeron, ¿no? Lo que más me latió justamente de esa consola, de la Xbox One S, fue el rollo del precio. 299 dólares. Aquí vendría siendo como 5,600 pesos, algo así. Bueno, 6,000 pesos ya con todo impuesto y todo ese rollo. 6,000 pesos está muy bien porque la consola llegó aquí a México como en 7,800, 8,000 pesos. Entonces, 6,000 pesos para una consola slim que te va a dar, pues obviamente, una capacidad de gigas más para poder almacenar tus juegos y todo este rollo. Y además, es 40% más pequeña. Está padre, ¿no? Está padre. Los que no tengan una Xbox, comprensela definitivamente si su rollo va con Xbox. Los que ya tengan una Xbox no caigan en el rollo de comprar por comprar o por este rollo también de que cada año sale algo nuevo, ¿no? La consola es exactamente la misma. Así es que yo, pues, les aconsejaría que se queden con su consola actual y que mejor le metan un disco duro extra etc. No hay casi ninguna diferencia, la verdad. Es más estético que nada este cambio con la Xbox One Slim. Y bueno, lo más padre es que los que no tenían Xbox, pues ahorita tienen una posibilidad más de adquirirla, ¿no? Entraron fuerte con lo que es Gears of War también. Bien, eso fue el primer, justamente, el primer gameplay que mostraron. Los que son fans de Gears of War, bueno, pues seguramente disfrutarán de todo este gameplay. Que es lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, me parece. Y lo presentó uno de los creadores justamente de este juego, Karmak, me parece que se llama. El juego se ve bien. Ya no está hecho por los diseñadores originales, ¿no? Ya es una propiedad intelectual de Microsoft. Se ve muy padre. Pudimos ver ahí, pues, alguna parte de lo que es el gameplay, de todo este rollo. Pero, pues, no sé, no hay una innovación muy diferente, ni siquiera gráficamente lo veo un salto tan grande como los otros Gears. A mí me gustan los Gears of War. No soy mucho de juegos de guerra, pero me gusta Gears of War, sobre todo porque innovó mucho en la cámara, ¿no? Cómo se veía la cámara cuando iba el personaje avanzando y todo este rollo. Y, bueno, se ve bien a secas. O sea, se ve bien a secas. Fue un gameplay, me parece que fue más grabado que otra cosa porque si se fijan las balas, ahí van varias balas y no le pegan. O sea, no le pegan a él ni al otro personaje, no le pegan las balas, ¿no? Entonces dices, bueno, qué onda con este rollo, ¿no? Pero lo más increíble de todo esto es que el juego va a ser cross-play. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a poder jugar Gears of War en tu consola de Xbox One o en un Xbox One Slim. Y también lo puedes jugar en tu computadora si tienes una PC Gamer. El mismo juego sin necesidad de pagarlo dos veces. Si tú lo pagas en tu computadora, que antes no existía Gears of War en computadora, ahora ya va a existir Gears of War en computadora. Y eso abre la posibilidad de que los otros Gears of War también entren. Bueno, pues eso es lo que está apostando Microsoft. Esa es una de las cartas más fuertes que tiene. Y bueno, ahora vemos que va a ser cross-play. Está padrísimo ese rollo de Gears of War. Me gustó, me gustó el rollo de que fuera... Pues que ahora ya pudieras jugar en cualquier parte, ¿no? Pero, bueno, pues ustedes dirán la última palabra como consumidores. De ahí se fueron con algo de Minecraft. Estuvo muy interesante porque justamente de lo que les estoy hablando ahorita con Gears of War. Presentaron el primer juego, yo diría, multiplataforma. Que lo puedes jugar en tu iOS. Que lo puedes jugar también en tu Android. Que lo puedes jugar en tu consola Xbox One. Chance en tus 360 también. Y que lo puedes jugar todavía con el dispositivo de realidad virtual Oculus Rift. O sea, vas a poder jugar Minecraft en todos los aspectos. En cualquier consola o en cualquier dispositivo electrónico que tengas. Y claro, bueno, afortunadamente ese juego, pues no está tan cargado de Gears como estos. Y entra en un iPhone, entra en un Android, etc. Entonces es la primera vez que gente que está jugando en su Android Va a jugar con una persona que está en la consola y va a poder jugar con otra persona que está en su computadora. Está bastante chido. Es el primer intento por hacer esto ya algo global. De hecho, se había hablado también de que Xbox, la computadora y Playstation pudieran, Los que tuvieran Playstation pudieran jugar con los de Xbox si los juegos obviamente existían en las dos plataformas. Eso sería lo más genial. Y yo creo que a eso vamos a llegar, pero tal vez no en esta generación de consolas, sino en la que sigue. Eso fue el rollo de Minecraft. Estuvo muy, pero muy interesante. Presentaron también aquí en la conferencia de Xbox la customización de los controles. ¿Qué les puedo decir? Bueno, ahora es más o menos como lo que haces con tu Motorola. El cual, pues tú ahora llegas y tú dices, Ay, pues quiero que me lo manden con la tapita rosita, con la tapita azul, etc. Y quiero que le pongan mi nombre atrás y todo ese rollo. De hecho, yo lo intenté una vez para que me llegara a hacer un Motorola y jamás me llegó. Jamás me llegó ni nada. Pero bueno, se supone que esto funciona. Y ellos van a poder customizar justamente. Tú vas a poder customizar tu control como tú lo quieras. Y te lo van a mandar rosita, verde, blanquito, etc. Entonces estaba, se oye padre el rollo, se oye chido. Vi ahí varios controles interesantes. Y bueno, si se perdieron la conferencia, la van a poder ahí ver en la página de Facebook en Neogénesis. Ahí les dejamos el enlace para que la puedan ver. Pero está interesante. Total, no soy muy de customizar mi control y quererlo a mi gusto, pero está bien. Vi un juego que me lateó mucho. Se llamó We Happy Few. Me parece que así se llama We Happy Few. Es un juego muy bizarro. Es un juego muy bizarro, muy bizarro. A ver si aquí lo podemos ver rápidamente. A ver. No, todavía, todavía falta. Es un juego muy, pero muy bizarro. Que se parece a Bioshock. Completamente. Yo pensé que era otro Bioshock. Pero después me acordé que ya lo había visto en un E3 pasado. We Happy Few. Si ustedes jugaron este First Person Shooter. First Person Shooter, perdón. Este, está genial. Está genial. Está desquiciado. Habla de un lugar llamado Rapture. Les hablo de Bioshock, el primero que vi. En el cual, bueno, te metes en una ciudad subterránea. O submarina, más bien. También, construida por la alta elite. Y no sabes ni por qué estás ahí. La gente tiene poderes. Se supone que iba a ser una mejor sociedad. Y al final de cuentas, pues toda utopía se cae. Este rollo de Few, de We Happy Few, va por el mismo lado. Muy bizarro. Los cuates de ahí se tienen que tomar una como cápsula. Para poder, este, pues, como que mantenerse en un estado medio extraño de felicidad, yo diría. Y si no se la toman, empiezan a ver la realidad, ¿no? Que están en un rollo muy, muy malo, ¿no? Entonces, estos cuates están como que pintados de blanco. Muy al estilo así, Jokers. Y se ve completamente Bioshock. Estoy seguro que el cuate que hizo este juego, este, pues, se basó mucho en la historia de Bioshock, ¿no? Y luego ahí se ve que rompen una piñata. Están rompiendo una piñata y de repente es un animal muerto o algo así, ¿no? Está, está drástico, ¿no? Entonces, las pastillas parece que inhiben la realidad. Tú ves otras cosas, pero realmente lo que estás, con lo que estás interactuando es otra si no te las tomas, ¿no? Está padre. We Happy Few, este, se los recomiendo mucho. Chequen el trailer, si lo pueden ver ahí también en YouTube. Está muy, muy chido, ¿no? Presentaron Tekken 7. Nunca fui fan de Tekken 7, la verdad. Nunca, nunca, nunca. Y, pues, hasta ahorita, aunque hayan metido a Kuma, y para que vean, yo sí fui fan de Street Fighter. Y digo fui fan, porque Street Fighter V es de los peores juegos que hay ahorita en el mercado, la verdad. La verdad, en serio, ¿eh? Comprabas y además estaba un costo bastante moderado. Resulta que estos cuates de Street Fighter sacan otro juego incompleto, sin modo historia, sin cosas así. Y también te lo venden como juego completo de mil doscientos pesos, pero te dicen poco a poco te vamos a sacar todos los contenidos. Desde ahí me perdió Street Fighter completamente. Y bueno, pues Tekken la verdad es que ni lo jugué. Bueno, sí lo jugué, como no, pero nunca fue de mis favoritos, ¿no? Eso de no poder sacar poderes era más que nada como combinaciones de botones, nunca me gustó. Se ve más o menos Tekken 7. Ahora sale a Kuma, por eso viene todo el tema de Street Fighter. Voy a hacer la cámara más por acá. Ahí está, ahí está. Este, sale a Kuma, se ve muy bien gráficamente, me gustó como se ve. Claro que mucho de lo que se mostró era cinemática, o sea, no era el juego real. Ya después empezaron a jugar, se veía bien. Bien, ahí lo vamos a dejar. Tekken 7. Este, sale en el dos mil diecisiete, por cierto. Y te están regalando el Tag Tournament, si tienes gold en este momento también. A los que tengan gold, pues pueden, y que les guste Tekken, lo pueden descargar, el Tag Tournament. Después se presentó también Dead Rising 4. Este juego de zombies, apocalíptico. No, yo diría que es más como un despapalle, un despapalle de zombies y todo ese rollo. ¡Meh! ¡Meh! Lo mismo de siempre. Con mejores gráficos, es todo, ¿no? Lo mismo de siempre, ¿no? Dead Rising 4, este... Xbox. Hablaron de Xbox, Cross, PC. Y este... bueno, todo este tipo de juegos. En los cuales tú vas a poder jugar, como yo les decía al inicio, con tu PC, ¿no? No solamente es Gears of War el que vas a jugar. Seguramente vas a poder jugar, bueno, ya Killering, si ya lo puedes jugar por medio de tu PC. Y otros juegos también se van a ir sumando a este rollo del crossplay. Por lo menos parece ser que las propiedades intelectuales de Microsoft, pues van a ser jugadas en las dos plataformas. A mí me parece algo bastante chido, me late el rollo, este, que puedas jugar en tus dos. De hecho, no sé cuánto le convenga a Xbox porque a lo mejor piensas en un futuro ya no comprarte un Xbox. Mejor cómprate una buena computadora que te sirve para editar video, que te sirve para editar audio, que te sirve para fotos, que te sirve para almacenar muchas cosas, para estar en internet mucho más fácil en un entorno con un teclado y con un mouse y todo ese rollo. En lugar de un Xbox que lo vas a tener ahí conectado a tu televisión, ¿no? Entonces, este, está bueno, está bueno este rollo, creo que es el futuro de las cosas, el crossplay, el que tú puedas jugar en tu computadora, en tu consola y a lo mejor hasta en tu dispositivo móvil en un futuro. Porque los juegos ya no los vas a tener que descargar, sino que si el internet en 10 años es súper ultra rápido, pues los juegos se van a almacenar en otra parte. No vas a tener que gastar un solo giga, solamente vas a pagar una suscripción así tipo Netflix o algo así y vas a poder jugar todos los juegos, ¿no? Está chido ese rollo, ¿no? Como ven, este video está... ¡Uy! Está muy casero y se escuchan todos los ruidos que están allá afuera, ¿no? Ahí está mi perrito. ¡Mío! ¡Shh! Ok, vámonos con Scalebound, Scalebound es un juego de Hideki Kamiya, uno de los creadores de Devil May Cry también, muy buen juego, ¿eh? Por cierto, este, Devil May Cry me refiero. Y este Scalebound es una mezcla de Skyrim, Devil May Cry, muchos juegos que ha hecho... Bueno, no que ha hecho él, sino que, digamos que él ha hecho mucho hack and slash y mezcló con un poco, yo diría, de rol y de estos juegos masivos, en donde varios personajes ahora pueden entrar. Que, por cierto, también le tira mucho eso a Xbox, todos sus juegos como que son masivos. Entonces, ya no va a ser la historia solito, tú que vas a poder estar ahí y vas a echarte todo el modo historia, sino que ahora, a fuerzas vas a tener que estar conectado para matar un monstruo gigantesco de quién sabe cuántos metros de altura. Y van a llegar varios compañeros y vas a poder hacer equipos y todo este rollo. Y vas a tener un cuate que es como Dante de Devil May Cry, pero, ¿qué podemos decir? Pues más joven, bueno, más joven como en el último, como el DMC. Y este cuate, pues se va a subir a un dragón y va a interactuar así tipo Final Fantasy también. Y vas a tener una historia tipo rol y todo ese rollo, pero masiva, ¿no? Pues está locochón, está locochón el juego. No sé si tenga ganas de jugarlo, porque yo no soy mucho de en línea, aunque todo tiende a ser en línea, ¿no? Yo soy más de juegos como Uncharted, como Last of Us, por ejemplo, que es una historia que te va llevando por un túnel, pero un túnel muy, muy bien hecho, muy padre, ¿no? Hasta The Order todavía lo paso, ¿no? En este caso, porque son juegos que puedes terminar y decir, uff, lo terminé, lo puedo volver a rejugar y todo, ¿no? Pero este tipo de juegos masivos en línea, les van anexando DLCs y DLCs tipo Destiny también. Y la verdad es que, pues el tiempo ya en estos días ya no da para un solo juego, ¿no? Es como para ver varios, ¿no? La pelea de los monstruos gigantes, yo diría que fue el rollo de Xbox. Puros monstruos gigantes presentaron. Bueno, estamos hablando de que, pues, estaba Skedbound, un monstruo gigantesco. Gears of War también presentaron ahí un monstruo grande. Luego siguió Final Fantasy XV, que también presentaron un monstruo enorme. Bueno, la verdad es que estuvo muy, muy, muy locochón el demo. Yo no soy de Final Fantasy desde el 9, creo que ya, dije ya, ¿no? El 10 ya de PlayStation 3, el 11, los quise jugar, pero la verdad es que ya, ya dije, es demasiado, demasiado. Son muchas horas invertidas en un RPG. Yo creo que inviertes mínimo 100, 200 horas a veces en encontrar todo, ¿no? Entonces, yo, la boy band de Final Fantasy XV, la verdad es que no es para mí ese rollo, ¿no? ¿Qué más se presentó? Sea of Thieves, un juego de barcos. También en línea donde tú eres como un pirata y de repente, bueno, te vas encontrando a más amigos y van ahí arreglando el barco. O te tomas unas chelas con los del barco, pero de repente te atacan. Al momento de atacarte tu barco sufre problemas. Los dibujitos están padres, son así como tipo Lego. No, Lego Dimension, no, no, no. No Lego me refiero a los de plástico, sino a una aventura. No, perdón, perdón. Como, perdón, como Disney Infinity, perdón, como Disney Infinity. Perdón, se ve como muy Disney Infinity, muy para, para chavitos y todo. Pero, eh, entran todas las edades, eh. O sea, como que tú eres un pirata y vas en tu barquito y te encuentras a más amigos. Los vas, los vas uniendo a tu crew. Se ve locochón, se ve locochón. Ese de Sea of Thieves. Vamos a darle una oportunidad. Ese también más tuvo en línea, pero se ve bien. Pasaron uno de Zombies, State of Decay 2. Halo Wars 2. También estuvo ahí, Halo Wars, para los fans de Halo. Pues yo nunca he sido muy fan de Halo, pero bueno, dicen que Halo Wars fue uno, no más no, eh. Y tiene creo que siete años que sacaron Halo Wars. Y ya no volvieron a sacar otro. Esperemos que este sea mucho mejor. Pero, obviamente, ya con las mejoras en línea que ha habido y todo ese rollo, seguramente será un juego bastante interesante para los amantes de Halo. Aunque Halo yo creo que ahorita está como que en decadencia. Ya no es el mismo FPS que antes, ¿no? Y bueno, pues para cerrar ya todo este rollo de la conferencia de Microsoft, ¿qué le podemos dar como calificación? Yo creo que, lo dije en el programa, en conexión, ahí en el 102.7. Yo creo que Microsoft tiene una segunda oportunidad. Tiene una segunda oportunidad por el hecho de que su máquina original la puede modificar, ¿no? Entonces, ahorita, justamente en este E3, después de tres años ya casi de tener esta consola y que va a la mitad de ventas que PlayStation tenía que ser algo radical. Ya lo había dicho en el anterior E3 que era el hecho de la retrocompatibilidad. Pero ahora, bueno, se arriesga demasiado. Y está bien que se arriesgue porque si no, como dicen por ahí, el que no arriesga no gana. Y le va ganando el mandado ahorita a PlayStation. Entonces, su arma más grande creo que fue el crossplay. La gente que le compra a Xbox ahora puede comprar la gente de PlayStation, perdón. La gente que tiene PC ahora puede comprar los juegos de Xbox One. Eso está padre. Eso está padre porque si tú solamente estabas con Steam o con alguna plataforma de videojuegos en PC. Y tú alguna vez quisiste jugar un juego de consola pero nunca tuviste una consola, esta es la oportunidad más grande. Si tienes Windows 10, ya la hiciste. Una compra única. O sea, vas a comprar un solo juego y lo vas a tener en las dos plataformas. Bien. Y además puedes jugar donde quieras. Bien, 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 bien. Le pegaron mucho, como les digo, los Massive Multipliers. Creo que eso es de lo mejor que también ofreció la conferencia de Xbox. Muchos juegos te presentan Massive Multipliers. Creo que hasta Final Fantasy XV también es juego masivo que pueden entrar varios en línea. Y ahí, miren, pues ahí está el monstruo gigante, ¿no? Lo vieron ustedes. Ahí estaba el monstruo gigante ese que les decía. Muy, muy, muy interesante todo este rollo de los juegos masivos. Mira, tal vez yo, bien old school gamer, a mí no me gustan los juegos masivos en línea. Pero seguramente habrá mucha gente que sí le laten. Pues es nueva generación, ¿no? Ya no son ni millennials, ya no sé ni qué generación entra, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí son juegos que ahora le gustan mucho a la gente. Luego nada más entran por jugar en línea, ya no entran por la campaña, ¿no? Entonces, yo creo que va a pegar definitivamente. Y, por ejemplo, ah, bueno, obviamente lo más importante es que cerraron, cerraron la conferencia con un nuevo Xbox. Pero no es el que les dije al inicio. Es Proyecto Scorpio. Un Xbox, una máquina sumamente poderosa, superior al Xbox One. En capacidad, en todo. Porque este ya te va a reproducir contenido en 4K. Pero no solamente de Netflix y no solamente de Blu-ray y todo eso. Sino que te va a reproducir juegos ya en 4K posiblemente. Los primeros que salgan. Corre a 60 Hz. Digo, hay más, ¿no? Hasta 120 y todo este rollo. Pero ahí dijeron que algo así como 60 Hz, que es bastante decente. Va a tener, pues, un procesador mucho más poderoso. No sé si el doble o el triple poderoso. Pero se habla de una máquina de ensueño. De la máquina que jamás se ha construido. Ever. Ever. Pero, pues, obviamente, cada máquina que construyen, pues, va a ser un ever. O sea, nunca se ha construido algo así porque va superando al anterior. Y esa palabrita de ever. Nunca hemos hecho un Final Fantasy así. Nunca hemos hecho un Battlefield tan, tan, tan en línea. Nunca hemos hecho un Gears of War así. Pues, obvio. O sea, obvio. Yo ya, esa palabrita a mí ya no me la venden. Eso de nunca hemos hecho. Este es el mejor de todos. Esa no me la vende definitivamente Xbox. Entonces, bueno. Pues, hablaron de que este nuevo Xbox va a tener una... Un procesador de alta definición. Obviamente, también para el VR. Para que pueda soportar los visores VR, justamente. Estos visores que se están poniendo muy de moda. Seguramente será el Oculus Rift para Xbox. Y no sé si tenga soporte para otros más. Sin embargo, bueno. Para todo este procesamiento que lleva la realidad virtual de moverte. De que sean tus ojos. Y de que tu cabeza sea la que... Pues, no sea un joystick el que te dice a dónde ir. Sino que seas tú mismo el que decide qué ver. Va a tener un procesador mucho más drástico. Un CPU de 8 cores. Imagínense. 8 cores. Llega en el 2017. Diciembre de 2017. Ya es un hecho. Yo creo que... No sé si comprarme el Xbox Slim. Que está baratísimo. De 299 dólares. Digo baratísimo. Porque se pensaba que iba a ser más caro. O esperarme un año más. Porque ya va a tener... Bueno. Un año y medio. Para tener un Scorpio, ¿no? Y mejor juntar para un Scorpio. ¿Quién sabe, no? Todo lo demás. Todos los juegos serán compatibles. Eso va a ser una... Una cosa muy interesante. Y que va a tener una velocidad endemoniada. Endemoniada. 6 Teraflux. Algo así hablaba, ¿no? Entonces, pues... Ahí está la conferencia de Microsoft. Me pareció... Buena. Yo creo que le voy a poner un 8. No me pareció así la mejor. Porque en medio tuvo... Cositas como Battlefield. Y cositas así que... No me llamaron mucho la atención. Creo que es más de lo mismo. Pero... Se arriesgaron bastante. Creo que cumplió. Se arriesgaron bastante. Con el hecho de dos consolas. Cosa que no anunció PlayStation. Y que ya les diré en otro... En otro blog. Y bueno, pues... Ahí está, ¿no? El resumen de la conferencia... De Microsoft. Y pues... Síganme. Ahí en Conejonés. Ahí en la página de Facebook. Conejonés. Denle like a este video. Si les gustó el resumen que les acabo de presentar. Y dejen sus comentarios también. Para saber si quieren que sigamos haciendo este rollo. Y pues ahí vamos a seguir dándoles tips. Ya sea de videojuegos. A lo mejor a veces abrimos algún dispositivo. O cosas así por el estilo. Pero pues si les gusta. Suscríbanse. También denle like. Y también suscríbanse... Perdón. Denle like a la página de Neogenesis. Ahí con mis brothers. Neogenesis con Z y Z. ¿Vale? Estamos en contact. Como diría el Gus Rodríguez. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!